En la conferencia, los delegados centraron el debate en el perfeccionamiento integral del trabajo de la organización a partir de la ejemplaridad de los dirigentes sindicales, la batalla económica y la calidad de los servicios, así como el fortalecimiento del trabajo político ideológico con los afiliados. Quisiéramos proponer que se lleve al Ministerio del Interior la experiencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la Orden Nº 7 y la Resolución 79 del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del depósito en los propios órganos de finanzas, teniendo en cuenta que muchas veces nuestros dirigentes que no son profesionales y a veces van activistas, que a veces no es ni siquiera el Secretario General, cuando van a las oficinas de control de la afiliación, se demoran mucho en lograr ese propósito. Este es el único Estado de que las Fuerzas Armadas rinden un informe a la CTC de las actividades que hace la defensa. Y este año se explicó los cinco argumentos en que se emplea el dinero de mi aporta la patria a los trabajadores. También se analizó el papel de los trabajadores civiles en la prevención y enfrentamiento a las indisciplinas sociales, las ilegalidades, el delito y la corrupción. En la cita fueron electos seis delegados y uno de forma directa a la Conferencia Nacional, además del nuevo Secretariado Provincial del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. Y fue ratificada Oslaidi Mirabal Núñez como la secretaria general de ese gremio en la provincia. En Mayabeque, Orialis Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.